No te he puteado, no he dicho nada He dicho que la taza esta He llegado aquí y más si no me había ni Y pensaba que había dicho No me había ni preparado la comida Y entonces he dicho Me está Reyó La verdad que reyó He dicho que te habían regalado la taza esta Ah, vale, vale Que está guapísima, tío Que está súper guay Fuera coña Esta me gusta, eh Esta la había usado mucho Esta está guay Reyó Este reyó Raf tiene el mismo futuro que Subnautica Mira, yo me voy a cagar en todos los muertos pisoteados De todo el mundo, ¿vale? He explicado cuatro veces ya Que Guille tiene un problema personal Volveremos a Raf Cuando Guille esté bien Callaos la puta boca con el Raf Por favor Lleváis cuatro días dando por culo con el Raf Lo he dicho cuatro veces Volveremos ¿Cuánto? ¿No he ido en serio? Pero que Guille está mal, cojones Que sois todo pesado, hermano De verdad No vamos a jugar al Andrés y yo sin el Guille, coño Es que, yo, escúchame No vamos a jugar al Andrés y yo sin el Guille No vamos a jugar al Andrés y yo sin el Guille No vamos a jugar al Andrés y yo sin el Guille